hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país cefiximab es un antibiótico que pertenece a la familia de medicamentos denominados cefaloscorina se utilizan para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas se utiliza con mayor frecuencia para tratar la gonorrea así como las infecciones del oído senos paranasales la vejiga la garganta y los pulmones este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le acabo de mencionar cómo se utiliza la dosis recomendada para un adulto es de 400 miligramos una vez al día la dosis de adulto se puede recomendar también en niños mayores de 12 años un niño que pese más de 50 kilogramos de peso la dosis recomendada para un niño es de 8 miligramos por kilogramos de peso corporal una vez al día es importante que en la solución utilice una jeringa oral o una cuchara de medicamento para tener una dosis más exacta es importante que agite bien el medicamento antes de medir cada dosis hay varios factores que puede terminar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso y si está tomando otros medicamentos este medicamento no se recomienda si usted es hipersensible a cualquier componente de la fórmula y personas que sean alérgicas a las cefalosporinas